¡Suscríbete al canal! Pues, logramos completarlo, chicos Para empezar el penúltimo episodio, el 14 Como ya sabéis, ya os dije, eran 15 episodios Por tanto, ya la serie, pues, está a punto de acabarse, ¿vale? No sé si más adelante, supongo que no Porque ya, bueno, una vez acabemos con la serie Pues, no creo que suba más vídeos, pero bueno Dado que hay más extras del juego Porque al completarlo no están más cosas, pero Una vez que las completemos, pues, empezaré con... Bueno, continuaré, mejor dicho, con las otras series que tengo Y quizás empiece con una nueva, ¿vale? Así que, de momento, pues Vamos a continuar con el episodio este A ver si lo completamos Ya vimos que, bueno, fue bastante difícil Bastante difícil, la verdad, nos mataron cerca de 5 veces Y todo por culpa de la réplica esta de Rubik Nos salieron 2 Y bueno, pasar por ahí, pues, fue complicado La verdad, esperemos que ahora no salga Nadie más A ver, lo dejamos aquí, vale Bueno, pues nada No, 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 no Vale, a ver, debe ser por aquí abajo Debe ser por aquí abajo, pero Vamos a investigar por aquí, por esta zona Porque igual se puede... Bueno, no, es que tampoco hay mucho que... Tampoco hay mucho que ver Que digamos Así que, bueno, sí, venga Vamos a... A tirarnos por aquí Eso es Vale, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Una jeringuilla Un chute Botella verde ¿Y esto qué es? Unas gafas Ah, no, unas gafas, no Esto es un... Un casco de obra, tío ¿Qué es esto? Una boina Hostia puta Bueno Vale, más munición Que nos viene... Que ni pintados Porque estamos en munición Así que, un par de balas Nunca está de más coger Vale Muy bien Hostias Ya nos están atacando, tío Tan pronto Venga ya ¿Qué coño es eso? Parecen virotes Hostia, por aquí hay alguien Que tiene la regla, tío Cerrada Mierda A ver Espérate Vamos a echar un ojo A ver Ah, vale Está de espaldas Está de espaldas Pero tiene pegado Mirotes Explosivos Pues hala Hostias Anda Oh my god Que viene Vamos, no te acerques, tío Vale A ver Esto explota 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 Lo sabían Lo sabían que se podía coger No sé cómo demonios Se podía coger ese pilote Porque Al acercarse Pues como que se activa, ¿no? Pero bueno En fin ¿Qué más tenemos aquí? Aparte de sangre Sangre y más sangre, tío Relación Gel verde Muy bien Más gel verde por aquí Más cascos Vale Cajones vacíos Venga ya ¿Esto qué es? Un fragmento de mapa 25 Bueno Vale Genial Ya podemos seguir Pues venga Vale Ahora parece que estamos en una especie de cocina o algo Una cocina con muchos productos químicos A ver Munición Y de pieta Vale Ahí va la hostia ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Joseph? No puede ser Se estaba muerto Pues ya le dábamos por muerto Vale A ver A ver A ver ¿Qué es? ¿Qué se avecina ahora? ¿Qué se nos viene encima? A ver Ah, ahí estás Estás vivo, tío ¿A quién disparas? Joder, mi vida ¡Hostia! Bueno El que faltaba Cambio de mundo, ¿verdad? Lo sabía Es que lo sabía Bueno, nos ha puesto la pantalla un poco más Un poco más gótica, ¿no? Con más sangre, parece Y otro Otro toque diferente, ¿no? Pero A ver ¿Dónde está el Dichoso Rudit? A ver Esto no me gusta Esto no me gusta Una estatua Vale A ver Por ella ¡Bueno! ¿Y ahora qué, tío? ¿Esto qué es? ¡Son robots! ¡Ostias! ¡Mierda! ¡Quítate del medio, coño! ¡Hostia! 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 ¡Hostias! ¡Cuidado! ¡Joder! A tomar por culo Venga ya Venga ya, tío Nos ha puesto ahí Finos Madre mía Joder Vale Vale, pues vamos a tratar De pasar con más cuidado Porque aquí está claro Que si pasamos rápido Los pinchos esos O lo que coño sea eso Pues Nos deja ahí clavados Venga ya No lo ha puesto No lo hago No lo haga No lo haga Venga ya No lo haga Vale, bien La madre que parió el sitio de este, coño Tanto fuego y tantos pinchos Se hace... Se hace complicado pasar por aquí Quita, 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 quita Vale, ahora, vamos Ah, mete un poquito para allá, hombre Déjame de dar Vale, cojonudo Y encima explota, joder Vaya, vaya Parece que estos últimos capítulos son más complicados Anteriormente nunca hemos tenido tantos problemas para pasar Bueno A ver A ver Lo que me gustaría saber realmente es porque salta la alarma Si pasamos por aquí Quizás pisamos una de las trampas de estas Si, vamos a A mirarlo con más calma Porque igual si, igual Sin querer Las dos veces que hemos pasado hemos pisado la trampa, ¿no? Pero A ver Ah, no Salta solo, vale No es cosa del juego Bueno A ver Vale Vale, así mejor Muy bien A ver Malditos ovnis Terrestres Vale 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 Es que aquí gastar munición Mal Otra vez Joder La madre que parió a los robots estos La verdad No es una Para No, 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 no ¡Ah! Venga, a ver ahora A ver el cable este Vamos a quitarlo Aunque no sirve de mucho parece Porque los pinchos estos Siguen saliendo Bueno Quita cojones Anda la mierda Vale, venga, ahora sí Vamos a ver Vamos, vamos Quita esto Venga, quítalo Bien Vale Menos mal Hostia No, ahí va la hostia No se ha visto ¿Tú otra vez, tío? ¿En serio? ¿Dónde estás? A ver Joder, cómo corres Coño Ahí va No No, vamos Dios La virgen Joder Madre mía Qué sádico, tío Por favor Bueno Vale, pues Habrá que tener más cuidado Con las trampas Vamos a intentar quitarlas A ver A ver, ¿dónde estás? Ahí vienes Qué sádico es Cómo corre El jodido bicho este A ver Quieto, quieto, quieto Quieto, quieto A ver, a ver Hostia, hostia, hostia Cuidado Otra vez, otra vez Suelta, suelta Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, qué miedo Hostia, puta No te cansas, tío De seguirme Me hace un poquito la mierda Socorro Socorro No Ahora sí que sí Vamos, vamos, vamos Uf Uf, uf Vamos, que se abra ya la compuerta Lo que sea Vamos, vamos Venga, vamos Vamos, vamos Ábrete por lo que más quieras Joder, joder Igual hay que dispararle Estás como una puta cabra Estás como una puta cabra, tío En serio Uy, 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 uy Qué mal pinta esto Vamos, vamos Que se abre la puerta ¿Por qué no se abre, tío? Vamos Vamos a ver Toma A ver si te gusta esto Joder, joder Cómo corres, tío Me cago en la Vale Vale, qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa Qué pasa, tío, qué pasa ¿Qué ha sido eso? ¡Otra vez! Pero venga ya, tío Deja de perseguirme Joder, por fin Vamos, vamos, vamos Ahí ya está Ahí sale otra vez Antes que te den Joder, tío No nos ha matado Por segunda vez De milagro No me copias las frases, tío Coño Vale, ¿ahora qué? ¿Esto qué es? ¿El cuarto oscuro? ¿Qué es esto, tío? Que no veo nada Vale, por fin Bueno Un poco de tranquilidad A ver cuánto dura esto Voy a buscar a Kidman Vale, ahí está el tío ese tan misterioso Leslie Leslie Y Kidman Nos falta buscar a Joseph ¿Dónde coño está el tío este? Acordaros que además está infectado Tanto nosotros como Como Joseph Venimos a ver cómo acaba Bueno, cómo acabamos Mejor dicho, ¿no? Porque nunca se sabe Vale Vale ¡Suscríbete! ¿Leslie puede ir a casa? ¿Puede coger el tren para llegar a casa? No, Leslie. Hoy no. ¿Me... protegerás? Sí. Es mi trabajo. Bien, bien, bien. Cuando llegue a casa se sorprenderá. Algo pasa. Algo pasa. Algo malo pasa. A ver. No es tu culpa. Lo siento. Para. No entiendes. No sabes en qué se convertirá. Lo sé. Lo he visto. No entiendes lo que quiere Rubik. Pues dímelo. ¿Qué es lo que quiere? Quiere a Leslie. ¿Qué? ¿Tiene que terminar los deberes? No te hagas el gracioso. Tengo órdenes. No dejaré que se lleve a este chico. ¿Qué? Leslie es con el único que... ¡No! Pero qué coño. Madre mía. Esto cada vez se entiende menos. Por favor. Joder. Qué puta rayada, tío. Bueno. Vale. Capítulo 13 completado. Muy bien, chicos. Pues nada. Siguiente episodio. Haremos el penúltimo. El 14. Vamos a guardar. Y la verdad es que esto está... Siendo un poco raro, ¿no? Porque todo lo que está pasando ahora... Bueno. Todo el juego en general. Todas las secuencias. Como os he visto de cambio de mundo. Son un poco raras. Un poco raras. Vale. Vamos a guardar. Aquí. Venga. Bueno. Pues nada. Veremos a ver lo que... Lo que viene en los últimos capítulos. Chicos. Si os ha gustado este, pues comentarlo. Vale. Gracias a los que me seguís. Como siempre. Un saludo para todos. Y hasta la próxima.